¿Te has puesto a pensar qué tan alcanzable es la libertad financiera? Especialmente hoy en día, cuando la economía mundial está atravesando un mal momento. Hola nuevamente, te saluda Melisa Rejón, tu consejera financiera. En este nuevo video quiero que sepas que tomando las decisiones correctas, sí es posible alcanzar el sueño de una economía estable y segura a través de una inversión con los pies bien puestos en la tierra. Acompáñame a conocer los 5 primeros pasos que debes seguir para comenzar tu camino hacia un futuro más seguro. Paso 1. Ten clara tu situación financiera. ¿Cuánto tienes, con cuánto cuentas y cuánto debes? Puedes considerar hacer recortes y comenzar a armar un plan porque recuerda, solo lo que se mide se puede mejorar. Paso 2. Salda deudas. Lo más importante es no deberle nada a nadie, pero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Intenta poner en marcha tu propio plan. Con mucha voluntad y disciplina, verás cómo comienza a ser más fácil lograr tus objetivos. Paso 3. Invierta constantemente. Hay que cambiar el ahorrar por invertir. Y ten algo en cuenta. Si quieres tener éxito, sé paciente. El capital que inviertes deberá crecer de manera natural. Si te desesperas y realizas movimientos antes de, muy difícilmente verás los frutos de un ahorro inteligente. Paso 4. Busca fuentes adicionales de ingreso que no requieran demasiado tiempo para mantenerse, como la inversión inmobiliaria, que por sí sola genera plusvalía. Y paso 5. Aprenda a vivir con menos. Antes de un gasto, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Aporta algo útil y duradero a mi vida? Ahora que conoces estos 5 pasos, sin duda alguna debes saber que es momento de comenzar tu camino hacia un futuro más seguro. Con Grupo Orbe, la libertad financiera, está al alcance de tus manos. Nos vemos en la próxima. Y no lo olvides, confía en la inversión inmobiliaria.